muy buenas qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de estrenos del canal en este caso octubre octubre que viene con pocos juegos si con poquitos así que este vídeo va a ser rápido ya sabéis lo que nos gusta nosotros prometemos que vamos a intentar pues ligeros no si el último es estrenos el de septiembre se nos hizo un poco larguete al final el estreno si tiramos para adelante y en este es que sin hacer spoiler porque no vamos a decir cifra pero hay bastantes más juegos que septiembre bueno que cualquier otro mes anterior incluso la suma de varios también porque hemos hecho esto no lo sabemos por su parte tiene culpa de córdoba efectivamente así que bueno pues de nuevo prometemos que vamos a intentar ir ágiles pero aún así detallados lo que se merece cada uno de los juegos que hemos probado en este mes eso es así que cogeros algo de comer y empezamos vámonos vamos a empezar este vídeo con uno de los juegos que más me ha llamado la atención aunque es una re implementación de algo que ya conocemos que es este señor de los anillos el duelo por la tierra media un juego basado en seven wonders duel que yo creo que ha dado mucho que hablar este mes en redes sociales en el mundo de los juegos de mesa y que a mi parecer lo mejora vale dentro de que se ve un wonder duel nos gusta mucho en esta casa pues éste coge ya sólo por temática a mí me llama mucho la atención pues un fanático de son los anillos pero si además coges el juego y la vuelta de tuerca que le das y la ambientación que le pones encaja perfectamente pues me tienes ganado y que vamos a seguir teniendo pues una forma o tres formas diferentes de ganar vale como ya pasaba según del duel aquí tenemos pues el apoyo de todas las razas libres o de todas las razas de la tierra media vamos a poder también tener un control militar pero ya no en base a un tira y afloja sino a través de unos posicionamientos en los diferentes pueblos o ciudades grandes de la tierra media en base a pequeñas batallitas que vamos a ir librando bien por colocar una de nuestras torres o bien por por desplegar soldados que al final nos hagan tener posicionamiento en esos pueblos o una carrera por el anillo que está muy chula vale esa carrera en el que vamos a tener que pues si representamos a la comunidad del anillo somos frodo y sam que intentan llegar con el anillo hasta el monte del destino y tirarlo y luego por detrás tenemos a un azul que nos va persiguiendo ahí con su caballo que intenta darnos caza vale esa persecución además nunca va a ser hacia más es decir siempre se va a ir acortando el camino porque cada vez que la comunidad de anillo avanza el caballo o el natural avanza con ellos y en ángulo además avanza también por sí solo no está realmente como la presión eso se va acortando y tú no llegas así que yo digo está muy chulo es basado completamente se ve en wonder duel pero con esa vuelta y esa ambientación temática en este mundo del señor los anillos pues seguimos por aquí con todos los estrenos de mes no sólo nuestros sino también de la editorial que es este valquirias aquí vamos a tener un libro de juego en el que poco a poco nos vayan enseñando a jugar y eso es un juego súper sencillito porque va a durar simplemente ocho rondas y en esas ocho rondas vamos a tener que con nuestras tres cartas utilizar una para desplazarnos y otra para luchar contra el enemigo que toque en esa misma ronda los desplazamientos por el tablero que al final es una cuadrícula van a ser o bien en vertical o bien en horizontal y con eso pues vas a poder pasar por encima de algún enemigo o no que te atacará y vas a caer en una posición que te permitirá atacar a todos los enemigos de la siguiente carta y el juego no tiene más y con eso aprendes a jugar y luego ya te empieza a meter cosicas que si ahora te metemos armas que si ahora ya los personajes son asimétricos y luego incluso si el juego te gusta que te va a gustar pues empiezas a meterle misiones con la campañita puedes hacer un escenario dos escenarios tres escenarios el juego te propone ir de tres en tres y mezclarlos y sumar las puntuaciones de las tres partidas son partidos muy rápidas son partidas de 15 de hecho tenemos una en el canal que dejaremos por aquí arriba y que fueron 20 minutos con explicación rápida que nos dio para otro juego así que pues lo que digo son partidas muy rápidas muy sencillitas si jugáis con gente menos experta podéis quitarle alguna los objetivos o quitarle alguna cosa y si no pues le metéis a toda la chicha que tampoco es tan complicado complicado jugar porque luego de hacerlo bien y ganar al otro claro es el reto digo porque yo me acuerdo en mi partida que era como llevaba tres rondas y digo no estoy haciendo nada y aún así te dio para ganar lo que digo es muy sencillito de jugar pero jugarlo bien y completar la estrategia buena que te permita llegar a la victoria ahí sí que tienes un rompecabezas chulo y el arte a mí personalmente me gusta mucho de hecho la copia la tenemos de córdoba y nos la trajimos firmada y dibujada así que ya digo que este lo recomendamos mucho porque nos ha gustado correcto mega pues vengo yo con un jueguito ligerito de estos más tipo party con muchas risillas que es este pequeño hello vale que ha sacado este este mes justamente cacahuete que también pudimos probar en córdoba y nos gustó tanto pues que nos lo trajimos eso es un juego muy sencillito basado en cartas en el cual bueno pues parece que es muy fácil de jugar porque simplemente decir las palabras o los saludos en los otros idiomas que van sacando la gente por ahí cuando coinciden con los tuyos pero llega un momento en el que la cabeza te hace clic y y ahí y es para mal es como me pasó vamos a ver pero que tenía que decir mi palabra su palabra su saludo mi saludo había que ir con la mano a la mesa entonces es un juego muy loco con muchas risas si tenéis el tutorial que os lo dejaremos también por aquí que lo hemos sacado porque nos ha parecido fantástico este jueguito ligero que ha sacado que han sacado la gente de cacahuete y es que con eso con 50 60 cartas tienes un jueguito que te puede llevar a cualquier lado que te va a divertir y entretener un montón y muy sencillo te pero sobre todo es eso ese pero madre mía si no sé ya qué decir yo aprendí a jugar y a la tercera o cuarta ronda fue como lo estoy haciendo mal y lo sigo haciendo mal y lo sigo haciendo mal y ya de ahí no hice ninguna bien o sea fue increíble eso sí recomendamos si una cortada corta sí por favor y luego incluso hubo amagos de luxación de dedos claro lo que pasa ya saco o sea no es un un jungle speed pero claro hay momentos en los que vas con las manos al centro de la mesa y va todo el mundo loquísimo y claro pues puede haber lesiones y lo bueno de este juego además es que cuando resuelves un conflicto o una situación del juego cierto se destapa otro se quita la carta que hay otro pues ahí ya tienes que volver a correr que haga es que eso eso mola mucho que hay en cadena no que incluso que podría ser no sólo 2 3 4 y según vas quitando cartas de repente a mí la coinciden otra vez o sea que tienes que estar todo el rato atento a qué cartas va dejando debajo porque si se resuelve un conflicto y tienes que destapar el siguiente pues tienes que estar rápido también tal cual tal cual eso está muy bien así que nada pues eso hello le decimos bye por el momento adiós y seguimos pues no terminamos de venir de córdoba pero bueno porque este también lo probamos allí este monster flip otro juego súper sencillito en la línea del anterior pero que este también cuesta o sea es un memory y que vas a poder ir adaptando en hacer la cuadrícula más o menos grande pero que también te estás jugando y estás diciendo no me tengo que acordar de eso me tengo que acordar de lo otro pero nunca te acuerdas nunca nunca siempre te acuerdas al final de lo nuevo y es como pero si a mí lo que me interesaba es lo que se acaba de tapar exacto entonces lo que tenemos que hacer aquí es irle dando la vuelta a las cartas porque son cartas por cierto de una calidad es que no son cartas son tarjetas de crédito impresas es que no se doblan no se doblan nada entonces tenemos la malla y tenemos que ir dándole la vuelta a las cartas porque las dos partes de la carta tienen colores y que las dos cartas que dan la vuelta sean del mismo color entonces dices vale entonces debajo está ese debajo está ese y el siguiente turno dices cuál era el que está ahora es el que está arriba pero el de arriba no me vale cuál es el que está porque en algún momento te acordaste de lo que ahora está arriba que estaba abajo y entonces ya ya no cambia ya no cambia esa esa te la sabes aunque se haya dado la vuelta pero claro te sabes una parte la otra no entonces llega un momento dices sé que me tengo que dar cuenta de cuál es esa pero no lo estoy haciendo entonces ya digo es muy divertido porque tienes dos posibilidades o darle dos o dar la vuelta a dos cartas y ver si te ha vencido el color o simplemente cogerte un caramelito y darle la vuelta a todas las que están alrededor un carácter son puntos directos y las cartas que de la vuelta son dos pues te llevan dos puntos evidentemente y ya digo con ese juego tienes un juego súper divertido que lo probamos allí en córdoba y nos sorprendió incluso a nosotros y nada un familiar para todo el mundo pero que puedes adaptar la dificultad de hecho creo que empieza a partir de los seis años creo que me suena que tenía una edad muy pequeñita para empezar aquí aquí cuatro años cuatro años sin la valla pequeñita con la valla chiquitita y seguramente lo hagas mejor que tú venga pues sigo con córdoba porque lo probamos en córdoba este pedazo de men efe voy a intentar ir ágil vaya porque podría dar un monográfico este men de fer este por ahora pero estamos en los estrellas del mes así que voy a intentar hacerlo ágil un despliegue en mesa espectacular aunque a principio te parece que es todo con muy oscuro muy marrón es muy secos una vez que empiezas a poner todos los mips las figuritas queda espectacular en mesa con las pirámides según se van construyendo lo que tenemos aquí es un juego euro medio duro diría yo en el que vamos a tener es que sólo son tres eras en las que van a pasar me parece que muy rápido porque no te da tiempo a hacer todo lo que quisieras hacer y en esas tres eras tienes nueve acciones en cada una de ellas y esas nueve acciones además son desencadenadas por tres tipos de acción únicamente ya está entonces claro es como tres por tres nueve por tres y ya está y no tienes más y como no puede ser eso no me da para desplegar toda mi civilización que quieres que haga aquí por favor como quieres que entonces al final son muchos espacios en los que al final ir encadenando con esas acciones iniciales para pues irnos al templo ir mejorando nuestras habilidades o subir por la parte del obelisco para conseguir puntos o meternos ya en la parte de los sarcófagos y las momias o traernos también objetivos dentro de lo que decíamos las pirámides esas pirámides que pues la grande nos va a dar recursos de forma inmediata pero las pequeñitas nos van a permitir puntos al final de la partida en base a como ya hemos ido avanzando en otros puntos es una locura además la colocación de trabajadores que tenemos va a ser importante adelantarnos esas acciones que queramos porque si vamos detrás de otros jugadores vamos a tener que pagar entonces claro es colocación sin múltiple puedes hacerlo pero te va a costar incluso si tú quieres ir mismo a la misma acción varias veces la segunda acción la segunda vez te va a costar entonces es como muchas decisiones que tomar complejo hacerlo bien lo que decimos pero me parece que una vez explicado es un juego entre comillas sencillo sencillo porque no tiene me parece que está súper bien hilado esa mecánica para que te parezca un juego tan complejo tan sencillo si es el típico que tiene una curva de aprendizaje un poco alta que vas a tardar 40 50 minutos en que te lo explique sí pero luego la partida valiendo que son acciones muy sencillitas y encadenar lo mejor que puedas y ya está 40 50 en córdoba nos lo explicó el chico que estaba mesa de forma espectacular en 20 minutos y te enteras y fue como pero madre mía cuántas veces has explicado un juego para que en 20 minutos lo tengas tan trillado tan bien explicado todo hilado tu forma de contarlo y vamos yo le di la gracia mil veces por lo que contasteis era una de las personas que testeó el juego si era una de las personas que había estado testeando desde el principio el juego así que sí sí se lo sabía bastante bien sabía que explicar en cada momento y nada pues eso yo creo que este menifer va a haber mucha mesa hasta que le tengamos pillado el tranquillo menés en la pena menés en la pena correcto pues no venimos de córdoba porque seguimos allí y ya avisamos que habíamos probado mucho en córdoba bien y traemos este pequeñito más and stop sólo probado traído traído claro este juego que lo pudimos probar delante del mismo autor lo vimos allí así no lo conocíamos y no lo conocimos allí y es un sencillito juego de más con tu autobus y yo en el que caben 10 personas importante importante porque es el límite de cartas y sólo de dos acciones o coge gente o baja gente y no tiene más esa gente que vas a coger de un pul del centro que me parece que eran cinco cartas cinco cartas eso lo vas a poder coger personajes cuyo fondo de la carta sea del mismo color mismo color entonces pues los te lo vas a traer a tu zona que como decimos tiene un límite de 10 y cuando tú consideres vas a poder conseguir que personajes no del mismo fondo de color sino del mismo tipo de persona es decir estudiantes o hombres de negocios o lo que sea pues lo puede bajar pero ahí es donde está el truco del juego porque vale yo me he traído seis rosas pero cada uno de esos seis rosas su padre y su madre no tiene nada que ver entonces voy a bajar un grupo de dos y ese grupo de dos no me vale para nada pero además los seis rosas están ocupando un montón de autobús con lo cual tampoco me vale para hacer una combinación muy chula ya digo que es un juego que está muy guay que es muy sencillito porque no tiene nada más que esas dos acciones que decimos coger personajes o bajar personajes y que además puedes aprovecharte de cuando otra persona baja a sus pasajeros diciendo vale tu trabajo de esos pues yo aprovecho y me quito uno de estos que me lo traje del viaje y no me ha venido muy allá hemos visto que no nos hemos llevado bien el autobús y ahí tengo un puntito porque además son esos los que te dan un puntito pero si te traes un anciano me parece que era también también te dan puntitos sueltos que no te van a contar en tu grupo de tantos puntos pero bueno son puntos que te van a venir muy bien hacia la partida los objetivos van a ser casi todos de personas del mismo tipo pero hay alguno que me parece que tenías personas de distinto gremio hay un objetivo que es de bajar de tres colores independientemente del gremio del tipo al que pertenecen tres cuatro o cinco lo que pasa que de esas solo hay dos objetivos de las otras creo que hay cuatro o cinco objetivos y de esas solo hay dos y ya digo con eso tienes un jueguito que está bastante re chulo en cuanto que se acaba el mazo o llegas a un límite de que te quedan no sé cuántos me parecen dos o tres objetivos no tienen que quedar 66 personas vale pues en cuanto que quedan es el número de objetivos por la partida se dispara al final y cuentas puntos y listo ya está y con eso lo tiene esto de hecho es que es un juego lo que tú dices muy sencillo de cartas transportable aunque necesita luego tu sitio para colocarlo porque entre los autobuses de cada uno de nosotros y el pool del centro pues hace falta un poquito de espacio pero vamos que te lo puede llevar al campo a la montaña de tener la gana que se juega en cualquier lado tal cual y coges el autobús y trae pega pues venimos con un jueguito ligero que probamos porque estuvimos cuatro cubitos aquí en una en un evento que hicimos en un pueblo en el pueblo que está aquí al lado en un colegio y bueno ambientado en colegios pues trajimos muchos juegos de ese corte infantil no si ven y uno de ellos fueste fan y fores que obviamente probamos y bueno pues aquí está se ha quedado es un juego de habilidades no porque lo que tenemos que hacer es muy fácil para los más pequeños de la casa en el cual vamos a ir lanzando el dado nos va a permitir mover nuestro mi pelo nuestro muñequito por el tablero y en la mayoría de casillas hay una prueba una prueba de habilidad en plan de pues yo que sé saltar cinco veces a la pata coja o tocar cuatro cosas rojas o tocar tres cosas que empiecen por v entonces fuimos al éxito seguro fuimos al éxito seguro porque a los niños esto claro claro al final es un juego pues muy sencillo en el que le explicas el juego un minuto o menos con lo cual su foco de atención de esta está y a partir de ahí pues es tirar el lado avanzar y hacer pruebas tirar el lado avanzar hacer pruebas vas consiguiendo furtillas cada vez que haces la prueba de forma correcta y entonces lo tienes además en modo o colaborativo o competitivo de tal forma que si quieren competir entre ellos pues lo que van a tener que hacer es conseguir el que más frutas consiga al final del recorrido pues es el que ha ganado y en modo colaborativo pues lo que te propone el juego es oye pues si sois 2 pues 20 frutas mínimo si sois 3 30 si sois 4 40 motivo más competición de colaboración hubo competición a los niños le gusta me gusta el año de colaborar no le mola son más de competición de los míos pues seguimos y ya hemos venido de córdoba vamos estamos con ferie ring este jueguito que vino creo que este mes o ya no sé si al final del anterior es bueno aunque el caso es que ha sido una sorpresa muy grata para la mayoría de la comunidad jugada porque nadie se lo esperaba nadie lo tenía errada pero a todo el mundo que lo ha probado le ha gustado mucho vamos a tener que montar nuestra aldea a base de setitas es a ese anillo férico que es un misticismo entonces con una mecánica muy sencilla de draft vamos a tener una serie de cartas nos quedamos con una la demás la dejamos boca abajo y una vez que hayamos jugado pasamos el resto al otro jugador esto va a pasar durante dos horas y vamos a tener un mazo de cartas distanciados entonces cuando juguemos nuestra carta la vamos a poder poner o bien en un extremo de nuestro aldea o bien en el otro con lo cual va a crecer hacia un lado o al otro para intentar aprovecharte de sus habilidades y fastidiar al otro porque decimos fastidiar al otro porque vamos a tener un hada de nuestro color que va a ir recorriendo el anillo de setas y se ha contado es espectacular recorrer el anillo de setas y vamos a tener que movernos el número de casillas que no el número de cartas que nos ponga la carta que acabamos de poner con lo cual ahí vamos a intentar tener una trampa al otro jugador y vamos a ejecutar la habilidad de la carta en la que caigamos si está en nuestra aldea pues evidentemente los beneficios nos vamos a llevar nosotros nos vamos a llevar el mana aquí se llama mana y si está en otra aldea pues vas a intentar cuadrar con una casilla con una carta de un tipo de seta que tengas tu en tu aldea también para de esa manera los dos llevando dos mana porque si no la tienes tú pues sólo se la va a llevar entonces pues está muy chulo porque cada tipo de carta va a ser de su país pues según el número de setas que tengas otro según la altura que tenga otro según set collection otro sólo la puntúa si has pasado por delante y no te quedas parado ya digo bastante tipo de cartas distintas entonces vas a tener que medir muy bien si te interesa construirlas hacia arriba o hacia los lados para ver si te interesa tener más variedad o menos para atrapar a las demás alas además el poder de las setas te va a permitir que las luciérnagas se queden en unas o en otras y también te va a dar puntos porque vas a poder jugar con objetivos no sin objetivos ya digo es un juego explicado en cinco minutos como mucho si necesitamos fácilmente y que la partida no es muy larga son 30 o 40 minutos pero que tiene su tiene su intrimulis y luego mola mucho ver cómo cada uno ha ingeniado su estrategia no tienes ahí el downtown de setas hacia arriba luego tienes los suburbios expandiéndose yo hice un suburbio y me salí muy bien porque cubito morado por ejemplo se quedó en mi aldea y tuvo ahí dos o tres turnos que no podía salir estoy atrapado no puedo moverme y además en cuanto a componentes está muy componentes son muy espectaculares de chos modesta trayendo mucho componente y realmente eso con acrílico impreso está está muy guay y el inserto también está está súper guay inserto tipo el que hemos sacado diseñó los anillos también con esa cámara tipo huevera tipo huevera sí 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 y está muy bien así que nada recomendamos desde aquí este ferro venga pues después de tanta novedad tanta novedad novedosa venimos aquí con un jueguito que fue el spill de yares 2017 es decir ya tiene tiempo y que enlazado un poco con el vídeo que hicimos este mes de la antiludoteca aunque éste salió antes de que hiciésemos el vídeo pues es un juego que lleva mucho tiempo en casa con lo cual antiludoteca y que decidimos sacar por fin por fin este kingdomino en el cual nos ha gustado mucho ha sido como y porque lo teníamos en la estantería y no había un juego hasta ahora sí sí sobre todo el peque al peque le ha molado eso de tener que posicionarse para elegir y luego para el final lo que tenemos aquí es como un pool de losetas esas losetas son de dominó representadas en dos partes y cada una de esas partes es un tipo de territorio vale pues bien tenemos maizales o tenemos praderas o tenemos mar y lo que vamos a tener que hacer es pues resolver o ver cómo nos vamos a quedar con esas losetas que se colocan según son más poderosas yo creo entender pues tienen un número más alto con lo cual al colocarlas tú eliges qué loseta vas a querer y claro si has elegido la más poderosa o la de más abajo en ese turno pues en el siguiente vas a elegir el último que a lo mejor puedes volver a elegir o la primera si quieres si te viene bien o la última no sé son estrategias de cada uno pero al final ahí está la gracia un poco en ese draft no por orden según la ronda anterior y con ello pues vamos a ir hacer creciendo nuestro reino vale ese dominio no que yo juego muy bien con las palabras aquí de tal forma que vamos a siempre tener que colocar al lado de una loseta adyacente que comparta un territorio que ya tenemos antes puesto o toque al menos el centro que es el castillo el castillo le puede tocar cualquier cualquiera de las cosas y con ello pues vamos a intentar hacer territorios del mismo tipo más grandes pero no sólo nos vale ampliarlo sino que en un determinado momento tendremos que introducir losetas de ese territorio que contengan coronas que al final los puntos de victoria son el número de losetas que componga el territorio por el número de coronas que lo contiene entonces tú puedes tener una pradera de 10 que si no hay una corona adentro pues te lo comes efectivamente en algún momento te va a interesar coger una corona para esa pradera y en algún momento a los demás rivales les va a interesar quitarte esa corona de esa pradera así que ahí está el kit de este juego que ya os digo explicación 5 minutos partida 15 muy entretenido terminas y juegas otra y además te propone también como diferentes modos de juego en plan oye este puedes construir y dejar el castillo a un lado si quieres este no este el castillo tiene que al final quedará en el medio y construyes alrededor y tiene que ser un espacio simétrico alrededor del castillo así que si ya te has adaptado una forma de jugar pues puedes coger otras diferentes y como digo 2017 el spiel de llanes yo creo que no sé qué juegos hubo en el 17 pero a mí este me ha parecido que dentro de lo que es muy chulo y que me arrepiento de no haberlo jugado antes nosotros hemos jugado en esta versión sino la de dragones y luego sí que sacaron quindominó dragominos y demás y la de romino en nuestra casa tiene partidas 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 pues aquí traemos este roll and ride este éxito de súper ventas que todas las casas lo estaban esperando y aquí pasamos de un jueguito de cartas muy familiar a un jueguito de dados también familiar aunque un poquito más más difícil vale vamos a tener en el centro de la mesa cartas de ensayo clínico de cuatro colores rojo amarillo azul y verde y vamos a tener dos cartas de laboratorio que te van a permitir o te van a imponer una condición de colocación de dados vale entonces con nuestro pool de tres dados o seis dados dependiendo de si somos dos o tres o cuatro jugadores pues vamos a tener que ir colocándolos en esas cartas vale entonces si nuestro dado lo ponemos una cartita roja vamos a ir al bloque rojo y vamos a tachar el numerito de ese dado que hemos puesto si en la carta roja ya había un dado y nosotros ponemos otro vamos a poner en nuestro bloque rojo la suma de ambos dados vale con qué intención pues en cada bloque de colores vamos a tener cuatro filas y tres columnas numeradas del 1 al 12 en el momento en el que hacemos una fila disparamos una un tachado más un tachón en un bloque de un color determinado si te echamos una columna entera pues exactamente lo mismo con lo cual nos va a interesar ir viendo qué número ponemos para tachar filas y columnas y disparar combos que nos hagan con un mismo dado tachar 34 con valor a comparar que vamos con bar hicimos partida también si es verdad la dejaremos por aquí tenemos partida tenemos tutorial tenemos de todo de este virus royal wright que es la misma es el mismo día de valquirias por lo cual entonces con esta partida se puede ver que en el momento en que empiezas a combar y a disparar puede llegar incluso a tachar todas las casillas vale también tenemos lo que hemos dicho las casi las cartas de laboratorio que te van a imponer una condición y el primero que se ponga se va a llevar la carta de jugador inicial que en muchos momentos te va a convenir sí porque si no te quitan los sitios a los que tú quieres ir pero además vas a acceder o bien a comodines para tachar el número que tú quieras de la cuadrícula que te apetezca eso es o bien un comodín a futuro para poder cuando vayas a colocar un dado darle la vuelta y poner el número que te interesa para cuadrar un rojo ahora es un 6 rojo entonces tienes ahí tus cositas vale además de eso cuando tú no puedas colocar un dado o te quedes solo en la carta van a ser puntos negativos que en la ronda final pues te van a contar puntos negativos evidentemente lo que tiene los puntos negativos virus virus evidentemente adicional a esto el primero que tache un bloque de ese color el que lo complete si vamos se va a llevar una puntuación adicional de 5.9 para que con lo cual también se convierte en un poco una carrera de ver quién tacha más de cada color para quedarte con los puntitos de más y muchas veces esa condición de carrera y haber puntuado antes es la que te da la victoria efectivamente así que ya digo es un juego que está gustando muchísimo que se ha agotado en todas las tiendas que no soy capaz de ganar y me encanta y sigues no y sigo y sigo y digo vale ahora voy a hacer esta estrategia que es totalmente distinta y tampoco y hacer la otra y tampoco así que este entraría dentro de los juegos que nunca ganas no lo consigo con nada al tag va directo al agua así que nada si no habéis probado el virus estáis tardando así que darle una partida que os va a encantar bueno pues seguimos por aquí con la siguiente edición de este alok vale en este caso creo que es aventuras naturales supernatural adventures lo llamaron de la cual voy a opinar de dos de tres porque no hemos jugado los tres escenarios y nos queda la parte del ragnarok esa esa aventura vikinga valkirias un poco aumentada con valkirias efectivamente pero los otros dos o sea podría casi decir que de los más de los que más me han gustado en las cajas grandes porque luego las cajas chiquititas de estos individuales hay uno que me ha gustado mucho pero en caja grande de los dos que hemos jugado día de muertos y nova city muy muy chulos muy recomendables nova city me parece que bueno es un mundo de superhéroes en el cual hay un adversario tal tal que tenemos que luchar un poco a avengers no y tiene alguna mecánica muy chula y muy sorprendente y no voy a desvelar más porque porque ahí está la gracia del juego pero os prometo que si os mola la saga de unlock ese girito que le da en un momento determinado mola muy mucho y día de los muertos también tiene mecánicas muy chulas pero hay alguna que yo creo que no es que la hayan cagado pero sí que leches bebe un poco de la anterior vale entonces es como hoy no me metas algo que ya me has metido en el juego anterior en este es bueno claro llegas a la conclusión en un momento determinado de la lógica que tienes que aplicar de y si es lo de la anterior y no es exactamente de la anterior pero un poquito así no vale entonces bueno mola también mucho la historia sobre todo historia como tal me gusta mucho más la del día de los muertos muy bien ambientada muy bien representadas las cartas pero como jugabilidad aunque es más fácil en nivel dificultad me quedaría con nova city es obligatorio jugar primero uno y luego otro no por aquí no lo que pasa es que lo ponen normalmente en modo dificultad ahora entonces para que vaya sin creciendo entonces así es como los hemos jugado no no va city el más sencillo luego la parte del día de los muertos que es nivel medio y el más difícil se supone que es el de ragnarok el vikingos que será con el que terminemos muy bien vale así que ya digo si os mola la saga el log pues este es el siguiente pues volvemos a córdoba porque se nos ha olvidado recoger un juego y es este neko syndicate este juego que fuimos allí a recoger a la editorial lo entramos en la campaña de kickstarter y quedamos con ellos en recogerlo allí y aquí tenemos un jueguito que podría ser un filet pero que tiene tiene mucha chicha es un filet duro es un filet euro filet se podría decir que está muy chulo y aquí lo que vamos a hacer es encarnamos el papel de un clan que pretende hacer hacerse con el negocio del sushi en la ciudad de mininogata o así se llamaba y debido a que el jefe supremo el que controla el gueto en todo el control de sushi el padrino el padrino digamos es anciano y ya tiene que dejar paso a las nuevas generaciones entonces tenemos que demostrarle que somos nosotros no entonces cómo vamos a hacerlo montando una cadena de mando con una estructura piramidal muy chula que te va a permitir que es un ponzi total en el que vamos a tener que bien producir sushi suministrarlo a todos los sitios hacer que llegue a toda la parte de la ciudad incluso contratar cocineros que nos cocinen esas piezas de sushi que necesitan ser cocinadas muy 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 chulo la verdad ha gustado mucho ha gustado mucho porque ha sorprendido a mí por lo menos empiezas con una cartita que es la carta digamos la el pico de la pirámide y ahí sólo puedes hacer dos acciones o bien coges tres cartas y te quedas con una descartando las otras dos y las cartas siempre son vistas o bien una de las tres cartas que puedes tener como máximo en tu zona la construyes vale y esa construcción pues eso tiene que ser con esquema piramidal si tienes una o la pones a un extremo o la pones el otro ya está porque porque vas a ir bajando en niveles de la pirámide y desatando esos efectos que tú que te interesa en cada momento con lo cual siempre vas a hacer una de esas dos primeras acciones y luego ya vas hacia abajo con bando las acciones y potenciándolas según el nivel en el que esté si estás en la segunda fila pues por dos si estás en la tercera por tres y estás en la cuarta que es la última por cuatro muy 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 chulo la verdad que tiene unas mecánicas que engrana muy bien me gustó mucho cuando yo cuando vi la pirámide de lo de elegir acciones por un lado por el otro vale pero cuando fue como no y cada una te multiplica por donde está y es como bueno bueno y luego cuando puntúas es al revés es al revés puntúa la primera la que más la segunda la que menos por cuatro por tres por dos y por uno con lo cual tienes que intentar que ese sushi que a lo mejor estás produciendo abajo llegue arriba que es donde te interesa que esté puntuado porque te puntúa por cuatro entonces qué vas a hacer o bien transportarlo de carta a carta lo cual es muy lento o bien coger el metro pero claro que tiene que cuadrar la estación de metro muy de verdad o sea parece súper sencillo pero tiene tiene que darle a la cabeza ha gustado gustado muchísimo en las dos casas cuando lo hemos jugado dani garcía ha hecho un juego súper redondo parece filler pero tiene la fundia bueno pues sigo con la línea de sacar juegos de la antiludoteca y venimos con este pequeñito dragon park tamaño también en indómino no en el cual también nos ha sorprendido ha estado muy chulo el esa modo de construir tu parque de dragones en este caso no en el cual tenemos unas cartitas transparentes que en algún punto pues tienen o bien dragones o bien ido de con los huevecitos del dragón o ovejas porque estos dragones en algún momento tendrán que comer los pobres y ellos y claro tenemos un draft de cartas que nos vamos a ir pasando y esa carta que tenemos en la ronda la vamos a jugar de tal forma que la pongamos encima de nuestro parque y bien pues aparezcan nuevos dragones nuevos dibujillos en la carta o tapemos otros en muchos casos casos lo que nos va a pasar entonces según vayamos tapando o vayamos dejando dragones vistos pues habrá unos efectos durante durante ese momento de la ronda pero sobre todo lo importante es cómo quede al final porque los dragones que quieren ver los visitantes que vienen a nuestro parque pues dependiendo del año de la temporada del año pues serán unos u otros con lo cual no siempre vamos a querer tener el dragón rojo visto o el dragón verde visto porque el que más puntos va a dar es x hoy y luego además también pues lo que decíamos importante si hay que dar de comer a los dragones pues tiene que haber ovejas dentro de tu cartita porque vino porque si no a lo que se comen es a los visitantes eso no genera mucha fama en el dragón park así que mucho ojito con eso y lo que digo me pareció muy sencillo jugar esa parte del drag de uy me quedo esto pero es que se lo porque me viene bien pero es que mira ves el parque del otro y dices que le voy a dar esto y que le viene vamos mejor que mejor mucho mejor que a mí esta carta me voy a quedar con mi parte con este aunque no me venga y los dos salimos mal parados claro claro entonces hay mucha estrategia y mucha maldad dentro de ese momento del drag juego muy rápido muy entretenido muy sencillo de explicar y de jugar y que ya digo a mí me ha sorprendido también y sobre todo el tenerlo ahí y no haberlo jugado hasta este momento porque dices oye si te aprendes juegos en una hora y que explica luego en otra hora y algo que te puedes aprender en 10 y en 5 porque no porque no lo hemos hecho pues efectivamente así que eso estrenado dragonparks pues venimos aquí con el juego que ha sido el premio de nuestro sorteo de tweets y este sacude la ciudad y en este juego vamos a tener que construir una ciudad atendiendo a una serie de objetivos que vamos a poner en común todo vamos a tener los objetivos en los extremos de nuestra ciudad además todos situados en el mismo sitio si todos en la primera fila tenemos que construir x edificios grises pues vamos a tener que ir a por los edificios grises todos en la misma columna entonces cómo vamos a construir esa ciudad con una máquina mágica la máquina de los cubitos entonces esa máquina o ese artefacto no es una máquina lo que no va a hacer es le vas a dar al botoncito y te va a salir nueve cubitos en una disposición concreta vale con los colores representando los edificios que corresponden para las casas las fábricas los bosques etcétera entonces el primer jugador en las 15 rondas las 12 primeras el primer jugador va a eliminar ese tipo de edificios al resto de jugadores con lo cual ahí tienes una ventaja de como el primero veo que tenéis lo que me interesa me quedo esto y no podéis construirlo en las últimas rondas pues ya para completar un poquito porque ya no todo el mundo va a poder acceder a tenemos poco espacio claro ya no todo el mundo puede acceder a determinados sitios a edificios quiero decir porque tienes que cumplir el patrón pues ya todos podemos entonces la clave del juego es lo que hemos dicho que todo el mundo está situado de la misma manera como todos tenemos los objetivos si yo los cojo y el primero está aquí el segundo aquí y el tercero está abajo vamos a tener que cumplir ese patrón en esa forma ahí está un poco la clave entonces si yo me quedo con esos cubitos lo voy a tener que colocar ver que me cuadra porque no todos los edificios vienen bien junto a otros no está bien visto que la fábrica es tenerlo de las casas no es importante tener tiendas para atraer gente a la ciudad etcétera al final de la partida pues contaremos las puntuaciones del extremo de la ciudad que van a ser o bien por números de cubitos o bien por condiciones y además hay una esquina que te dice que si hay dos o tres de cada color de cada tipo tiene que haber en tu ciudad no puedes haber ido solo a tiendas no puedes ir a tienda porque si te va a traer mucho y ya digo es un juego muy sencillo si es muy rápido explicar porque ya lo hemos explicado si es otro de esos de explicó el 5 10 minutos y la partida es media hora 40 minutos y muy familiar porque todo el mundo va a saber poner el patrón y la forma en su ciudad si le cabe y si no le cabe pues todo el mundo va a saber que no le dan lo haga mejor o peor luego exacto si vas a poder combinarla mejor o no como dices tú pero súper sencillito de sacar a la mesa entonces ya digo que aquí ha gustado bastante la persona que se lo ha llevado en el sorteo esperemos que también le guste y pues nada este saco de la ciudad venga pues volvemos a córdoba en el cual vimos aunque no probamos y nos trajimos este fénix señor y son un juego euro en el que vamos a hacer una colocación de trabajadores ambientada en el año 2021 creo 2000 como si fuese como si fuese futuro sabes en blande estamos en el año 2021 en el cual pues bueno pues ese ese momento en el que la tierra se ha ido al garete nos hemos metido debajo de tierra para sobrevivir y llega el momento en el que hay que repoblar de nuevo entonces salimos a la superficie construimos regeneradores al lado de los regeneradores pues ya vamos a poder empezar a construir tipos de edificios que nos permitan volver a aflorar la vida humana en la tierra tal forma pues tenemos edificios militares tenemos viviendas como tal y tenemos laboratorios porque hay mucho por lo que por lo que investigar para volvernos a desarrollar un juego que ocupa muchísimo en mesa muchísimo en mesa porque tienes el tablero central con el mapa muy grande luego el tablero de acciones en el cual vamos a desplegar nuestros comandos y vamos a hacer esa selección de acciones por nivel que me parece muy chulo el mecanismo además las acciones son en cada partida son diferentes tienes unas losetillas que vas a insertar dentro de ese tablero con lo cual cada partida o puede ser completamente distinta y vamos a ir que nuestros comandos ejecuten esas acciones que son las que nos van a dar el poder de los combos porque este juego sin combos no sería nada de tal forma que ejecuta su nación en el nivel 1 por ejemplo pero también podría decir oye no pues prefiero pagar para subir al nivel 2 y a la hora de subir al nivel 2 pues o me quedo para la siguiente habiendo sólo pagado la subida la promoción de ese comando o puedo pagar un poquito más y además subo al nivel ejecutando una acción vale por lo cual ya queda ahí la decisión y si tienes recursos para pagar en gasolina que es la moneda del juego para poder subir así hasta un nivel 4 que podemos llevar a nuestros comandos y cuando llegamos al nivel 4 además nos podemos posicionar en los objetivos de carrera para final de partida y volvemos a empezar además sabiendo que en ese momento como nuestro comando vuelve a la base del nivel 1 ha ejecutado la acción de nivel 4 y puede volver a ejecutar en ese mismo turno la una acción de nivel bueno en esa misma ronda en el turno en el que has colocado pero si en esa misma ronda una acción de nivel 1 o del nivel 2 si quieres promocionarlo además así que mola muy mucho esa parte de colocación de trabajadores selección de acciones selección de acciones que además es singular que no puede haber varios jugadores dentro de la misma ni pagando ni no pagando sabes yo me he puesto aquí haber venido antes muchos objetivos por los que cumplir hay objetivos como digo al final de ese tablero de acciones hay objetivos en el tablero en un en un track de crecimiento de población en plan de pues yo tengo aquí mi bichito que va subiendo y cuando llega al final del todo aparte de habiendo conseguido recursos o acciones intermedias cuando llega al final para tengo objetivo posicionado si llego antes pues tengo más puntos si luego consigo ese objetivo que el siguiente que llegue más condiciones de carrera a la hora de colocarse igual en otros otra parte del mapa que sólo va a apuntar al final de la partida objetivos que tenemos individuales objetivos que tenemos comunes es una locura de con mucha 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 carrera esa sensación de vamos vamos a ir a todo pero si sólo tengo tres muñecos como ya con el tres muñecos y tengo un tablero personal en el que tengo que ir quitando generadores edificios colocándolos por ahí que vayan con mando para además que me den más recursos me parece una locura de juego súper bien implementado pero ya llego necesitáis una señora mesa para meterlo sobre todo si hasta cuatro jugadores a dos bueno nos podemos apañar pero a cuatro ir preparando mesa que se la come pues aquí traemos este art society cambiando totalmente registro estamos de tranquis en nuestra casita enseñando a la gente nuestra colección de cuadros y es un juego muy chulo que ha gustado aquí mucho en las dos casas y que es muy familiar que no tiene complejidad más allá de las pujas y cómo colocas tus cuadritos porque ya digo que aquí lo que tienes es una primera puja por ver qué tipo de cuadros vas a vas a pujar directamente por ellos y según el orden en el que salga pues vas a elegir un cuadro u otro vas a poder elegir entre cuadritos muy chiquitos son muy finos o muy y tal a cuadros que te ocupan medio salón con qué peculiaridades pues intentando combar cuadros que se peguen que no que tengan el mismo marco para que el contraste esté bien pero que no sean del mismo tipo de cuadro es decir si ha puesto un bodegón no me pongas aquí un paisaje no sé qué no sé cuántos intentando variar lo quiero decir para que no siempre esté viendo lo mismo porque si todo el rato es lo mismo retrato 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 cámbiame un poco la foto de tu abuela de rato por favor no puede ser entonces pues combinando por un lado variedad de colores e intentando que los marcos sean parecidos o que tengan varios tipos de marcos que puedas combinar porque te va a interesar combinar ese tipo de marcos porque te vas a llevar digamos cuadritos de relleno o adornos que puede ser o bien llavecitas o bien abanicos y demás que lo que van a hacer van a ser darte puntos al final de partida directos y además rellenar de esos huequitos que tienes en los que ya no te caben y que son completas huecos total de año y meto esto entonces te está proponiendo un puzzle muy muy chulo en el que tienes una puja lo cual te lo hace que tenga ahí su sonjundia de por qué voy y por qué no voy y que muchas veces vas a jugarte tienes una puja del 1 al 20 a lo mejor te vas a jugar 18 diciendo esto me lo llevo y ha gastado 18 porque todo el mundo llegó un 19 y pero porque gastó mi 18 ahora sí si yo quería uno entonces ya digo es un juego muy guay que ha gustado mucho además tienes que intentar llegar a los extremos de la pared para no tener puntos negativos y tienes una franja en el centro que es más o menos donde queda en la línea de visión que es lo que todo el mundo va a mirar de primeras que decir si aquí tienes lo más chulo pues pues te va a puntuar más entonces bastante que intentar tener variedad de cuadros en esa zona al final de la partida además tiene una cosa muy chula y es que todas las rondas va a haber para pujar más cuadros que número jugadores y para lograr siempre un cuadro siempre va a sobre un cuadro con lo cual ese cuadro que sobra va a incrementar el valor de ese tipo de cuadros con lo cual te quiere decir esto que si tú estás yendo todo el rato a cuadros verdes pero los cuadros verdes no están valiendo nada al final esos cuadros verdes que tienes tú la gente va a decir mira tienes hay paisajes en los paisajes están pasando moda entonces ya digo que esa parte está muy chula porque no vas a poder ir todo el rato al mismo tipo tienes que alguna vez descargar o descartar algún cuadro de ese tipo para que te puntúen aquí eso es y que no lo coja otro que esté viendo que tú tienes muchos no te lo vas a quedar eso es así que ya digo que es muy chulo nos ha gustado mucho y también tenemos partida aquí sí pero la partida además con un poco de asmr no con ese inserto que está muy chulo de terciopelo si tienes igual dejar los cuadritos muy bien tematizado en general en este juego de arsos iotip venga pues volvemos a córdoba porque de allí también de la gente de combo games los productores de editores de neko syndicate nos trajimos también este pequeñito keyframes de israelis a la gente de llamadais en el cual nos proponen un juego muy ligerito muy rápido en el cual a base de cartitas que tienen unas secuencias cinematográficas que van a ir encajando dependiendo de hay como diferentes tipos de secuencias no de dos de tres de cuatro de cinco pero no sólo tienen una secuencia sino que además contienen también un número que nos va a servir como puja entonces cuál es la estrategia del juego pues bueno un pool de cartas en el centro no por la cual vamos a pujar con las cartas que tenemos en la mano por lo cual esa carta que tiene un número determinado es la que nos va a permitir elegir antes la carta del centro que vamos a dejar ya delante de nuestra mesa en nuestra zona de juego y papel pertenecer o empezar una nueva secuencia o pertenecer a alguna de las ya existentes sabiendo que como mucho podemos tener dos en mesa y entonces claro lo que hemos hecho es dejar esa carta en la mesa para la siguiente ronda entonces la estrategia es vale él tiene un número alto porque me va a venir bien para llevarme lo que yo quiera pero claro estoy dejando una carta que a lo mejor luego se va a llevar otro y a mí ya no me quedan cartas números altas en la mano con lo cual se la va a llevar y va a completar otro secuencia más larga que la mía hay muchas decisiones aquí en este juego mucho drama mucho drama efectivamente hubo muy sencillo que se explica igual en cinco o diez minutos lo vas a jugar en partidas de 15 20 y que ya os digo no tiene más que pues ir completando esa secuencia secuencia que además podemos ir dejando con huecos pero pues penaliza mucho en la verdad es una secuencia porque una secuencia incompleta pues te va a puntuar un punto por carta y sin embargo una secuencia completa pues a lo mejor una de cuatro no sé sean 12 puntos o algo así del estilo esos carlos pasas a lo mejor si la dejas en sólo en tres de tres puntos a hoy es que si la has completado son mucho cuenta mucho claro tenemos con comodines por ahí que nos valen por cualquier parte de cualquier secuencia pero también restan hoy a sus rau mira un trozo de película que que te ha venido bien para poner esto aquí entonces vale te ha permitido completarla pero bueno te voy a quitar un poquito también de puntos porque has usado un comodín para hacer entonces yo creo que la mecánica está muy bien hecha esa parte de como digo de las pujas hay mucha estrategia y metida lo podéis jugar a dos y a tres de forma individual y luego si lo jugamos a cuatro hay que jugarlo en parejas vale de tal forma que vamos cruzadas las parejas y seguimos teniendo dos secuencias en mesa pero por pareja así que pues uno tiene una secuencia el compañero tiene otra secuencia pero a la hora de bajar nuestras cartas y de ir a cualquiera puede ir a cualquiera vale pero claro no se pueden compartir las cartas es decir pues hay que usar un poco la estrategia bueno voy a ver si he hecho esta porque mi compañero va a tener un número alto y se la va a llevar para completar su secuencia de repente vienen los otros y te las quitan bueno mucho drama como yo me ha gustado mucho así que nada jueguito muy chiquitín muy transportable este keyframes pues seguimos en córdoba como todo el vídeo prácticamente porque por fin pudimos probar este race de flag este jueguito que ya pudimos traer incluso a cubos y que hemos visto en multitud de ferias pero que no habíamos tenido la oportunidad de probar y que allí llegamos a los chicos de reyes de flag y dijimos por favor chicos guardamos un huequecito que hemos venido sin niños y lo podemos probar por fin y nos guardamos un huequecito y ahí estuvimos un juego que nos encantó en una partida pirata por las risas que nos echamos y es un juego muy muy tipo aventura no porque ya de primeras vas a poder seleccionar el número de rondas que vas a poder jugar incluso el nivel de dificultad de cada una de cada de las rondas y ya con eso ya empiezas a disparar la partida vale cada uno vamos a tener un personaje y en pues la primera fase y en la fase de eventos pues se lee uno de los eventos que hemos que hemos acordado al principio de la partida entonces ahí ya empezamos a penar ya empezamos que sea perder fama que sea perder dinero que sea lo mejor te llevas alguna vida ya empiezan mal vale ya me da la risa eventos además en los que en algunos casos hay que colaborar si en otros aunque a ti te haya ido mal si en general a la gente le ha ido bien o a todos me ha ido bien está muy chulo además mucha tirada de dados con lo cual enlazar es muy importante y tiene su aquel porque vale si te has fallado en la tirada puedes pedirle a alguien que te ayude con esa tirada por favor pero claro si se lo estás pidiendo es un pirata no va a ser de gratis te va a pedir cositas y si ese pirata no quiere a lo mejor se te ofrece otro y te adelante dice yo sí yo es trago pues nada eso es la fase de eventos luego viene la fase de los jugadores en los jugadores vamos a seleccionar todos una carta a la vez boca abajo y vamos a ir destapando las acciones acciones que pueden ser desde ir a echarte la siesta pero cuidado no te roben directamente robar buscar trifulca porque somos piratas y nos queremos pegar beber porque la vida pirata la vida mejor y todas como digo con tirada de dados sin reparar el barquito reparar el barquito claro ese barco va a sufrir heridas y habrá que ir reparándolo claro porque dice lo de reparar el barco porque después de que todos los jugadores hayan hecho sus acciones hayan peinado o no o les ha ido bien su turno puede llegar el momento del a ver el barco pena no pena y puede puede reventar puede reventar porque porque el objetivo del juego aquí es llegar al final de la partida y que el barco no esté destrozado que al menos le quede un trocito sano con que le quede un poquito que vale porque el barco era nueve casillas no eran tres por tres nueve sí pero una no es una vuelta así entonces tienen nueve casillas de barco según vayas teniendo desperfecto pues le va dando la vuelta y se ve que está estropeado si no lo ha reparado pues eso va acumulando y si pasan y pasan las rondas y no reparar nada pues va a llegar un momento que te vas a hundir y no llegamos al final de la partida y entonces ya digo eres un pirata pero te va a tocar arrimar el hombre en algún momento eso es o sea en algún momento hay que colaborar cuando te interese seguro seguro y en algún momento pues hay que ir con la bala de esto de no te esperaba que fuese y buscar a la trifulca pues se ha montado la trifulca y es algo beneficiado y creo que es un juego que sin ser narrativo sí que tiene una alta carga narrativa sí porque todas las todos los eventos todas las misiones digamos tienen ahí su carga narrativa que lo ambienta muy bien y que creo que es un juego que cuanto más jugadores más ganas porque de hecho creo que empiezan 4 6 4 a 8 que no se va a hacer mucho más largo porque los turnos son muy rápido el turno jugador al final es dos minutos como un segundo dos minutos en el evento pues sí que te lleva un poquito más pero el evento es un poco común si tú vas a poder hacer tus cambios de bueno pues me llevo me cambio mi fama o me cambio mi dinero por no sé qué por todo que es que me van a permitir beneficiarnos a todos los realmente puntos para mí ya lo que es un juego que creo que se presta mucho a pasar una tarde con amigos con 5 6 7 amigos y de risas a tope y que además las calidades del juego espectacular muy chulas pues venga seguimos con campañas kickstarter que hemos sacado una que otra ya en los estrenos en este caso con river que también tenemos partidita en el canal así lo dejamos un montón como se nota llevamos ya unos cuantos juegos sacado en el vídeo a disfrutar lo como poner un numerito y sin pin e muy chulo me ha sorprendido bastante lo jugamos a 2 y la partida 2 me dejó un poco ni si ni no pero la partida 4 que lo jugamos con los cuatro estuvo muy chula porque hay muchísima más pelea muchísima más tensión en un juego en el que vuelve a ser muy sencillo porque lo volvemos a explicar yo creo que en 10 minutos esta colocación de losetas losetas que van saliendo de forma aleatoria a nuestra mano y que representan o bien granjas de comida o energía o asentamientos partes de ciudad entonces cada una podría ir en un sitio determinado o no del tablero que nos dará acceso a los más puntos o lo vayamos colocando o ventajas que vamos consiguiendo en ese momento colocaciones de los castillos que luego no te dan punto al final de la partida castillos que se reclaman por mayoría alrededor de la loseta del mapa en el modo más avanzado incluso tenemos esas ventajas o acciones adicionales que nos van a permitir a la hora de colocarnos en las torres y luego tenemos objetivos en el lado sencillo objetivos individuales y que cada uno tiene los suyos y en modo secreto así nos va cumpliendo y en el modo más complejo sin ser nada complejo por lo que tenemos son condiciones de carrera el primero que llega a cumplir los cualquiera de los 8 objetivos que están en mesa en este momento pues va a puntuar la mayor cantidad de puntos y el resto que vaya llegando sea el segundo o el tercer o el cuarto pues tendrá acceso a esa segunda puntuación más baja que el primero que llegó y ese básicamente es el juego muchos puntos es una ensalada de puntos brutales que va subiendo ahí poco poco país 100 y 200 eso hay hasta 300 en el cartelito tiene 300 si le dices la vuelta pues llegarías hasta el 399 no vemos lo más que hemos hecho 200 y poco sí pero bueno que ya son muchos de hecho yo creo que casi lo más complejo del juego es acordarte de que cada vez que haces puntos tienes que mover tu marcador de puntos nos posee la partida de aquí en directo que decíamos hemos puntuado junto está siendo más difícil y nada me sorprende no haber visto ninguna editorial que se haya interesado por este juego porque yo no he oído nada de que vaya a llegar a españa todavía no seguramente al ser un inicio pues en algún momento alguna editorial tirada para allá se vivir un maldito pero de momento no hay nada y ya decimos que es un juego súper sencillito muy satisfactorio por la cantidad de puntos que te vas a hacer que aunque pierdas con 150 y después me he hecho 150 y que es importante que en algunas partidas no lo hacemos es bien que está haciendo cada uno para impedirle combar sus puntos porque al final si tienes una serie de tokens juntos pues te vas a puntuar todos esos toques puntos si tienes cuatro toques de energía estás a punto la primera 1 la segunda 2 la tercera 3 y la cuarta 4 son muchos puntos no es un shibonacci pero pero casi 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 y ya está pues hay que estar atento al resto porque si no se te escapa de la puntuación así que nada pues este es el reverse que lo podéis conseguir si os llama la atención pues en el mercado internacional supongo y si no pues yo espero que en breve hay alguna editorial que se interese por ello traiga a españa venga pues seguimos aquí con toma roma este jueguito del que ya jugamos una partida en verano pero que como no lo habíamos probado con ya estando a la venta si podemos traído ahora para que todos vosotros podáis acceder a él y este toma roma el imperio romano se ha ido al garete y nosotros que somos unos como se hizo unos ratas queremos ir a aprovecharnos de las miserias del resto pues estamos viendo cómo se divide cómo se reparten los terrenos y nos queremos quedar con lo mejor vale entonces es un juego que tiene una mecánica muy curiosa en el que partimos todos de 20 terrenos de nuestro color vamos a descubrir 5 como vamos a ponerle un edificio corresponde el edificio correspondiente a tu carta de objetivos en las dos primeras losetas y una vez que tienes eso ya empiezas a taparte y decir a ver voy a repartir que le doy a uno que le doy a otro que me queda a mí entonces esas esos cinco terrenos que tienes con dos edificios y una joya además vas a tener que hacer dos grupos con ellos y ese grupo de ser desde 0 a 5 o sea 0 y 5 o 2 y 3 claro ese es un 0 a 5 pues es posible que te quedes tú con el punto y ya está entonces siempre va a haber un jugador o bien el de tu derecha o bien el de tu izquierda depende de la ronda que te va a coger terrenos a ti pero además tú vas a coger terrenos a otro entonces intenta repartir de manera que le pongas el anzuelo a uno para que tú te quedes con lo que tú te interesa y que además te cuadre con lo que estás viendo que el otro va a repartir la mayor parte de las veces dice vale lo voy a hacer así me va a salir bien espectacular y su cabeza era espectacular pero luego nunca sale es que luego nunca sale yo me quería quedar con esto me lo han quitado y encima el otro ha repartido de la manera que yo no quería pero por qué haces esa repartición señor una vez que tenemos eso que nos llevamos nuestras los etiquetas que hemos cogido del compañero y las que tienes tú pues las colocas de la manera que a ti te interese te va a interesar seguramente colocan las adyacentes pero teniendo en cuenta que los edificios del color correspondiente van a tener que estar o bien en ese color o bien por lo menos hay acento para poder puntuar y puntuarlo bien porque la puntuación final sólo te van a puntuar los terrenos del color o sea de un color eso es terreno si tienes un edificio de ese color adyacente o bien encima y ya está ahí el juego explicando son cinco minutos jugando son 15 estamos teniendo juguitos rápidos tenemos luego de la otra vertiente pero muchos hemos traído de eso te lo explico en 10 y echamos partida en 15 20 minutos tal cual tal cual yo digo que este juego se explica súper rápido y se juega súper rápido pero además con la mecánica esa que decimos que es muy curiosa de reparte y ves con lo que te quedas y ahí sí te sale bien hasta aquí divide y vencerás no divide cómo es bini dividi o algo así bini dividi vinci no algo así no sé bini dividi divici bini dividi divici casi no lo hemos dicho bien ninguna vez ahora sí la última sí la última grande pues no kickstarter que es este flock together que tampoco ha llegado de momento a españa ni se le espera yo no he oído nada aunque o sea por este es súper maldito si hay por estética y por jugabilidad y eso es muy maldito huele 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 así que nada por aquí sólo dejamos a la voz y le quiere echar un ojo le prestamos el flock together para que le dé unas partidas eso es un jueguito en el cual nos va a proponer defender nuestro gallinero somos unas gallinas que se han ido de la granja en la que había más animales porque porque los demás animales se burlan de ellas se burlan de ellas porque son aves con plumas que no pueden volar y entonces como sois los más débiles de la granja y ellas han decidido que se van y se ha montado su propia granja en la que sólo hay gallinas pollitos y gallos fin pero que alrededor de esa granja pues hay mucho depredador que dice son sólo gallinas así que nada pues como gallinas que somos tenemos que protegernos y vamos a ir a por esos depredadores que quieren acabar con nosotros un juego en el que se presta a tener muchos jugadores de hecho hay hasta cinco y una variabilidad de tipo de jugador porque lo que tenemos son un montón de gallinitas de gallos representadas en formato libro que no está muy chulo de tal forma que empezamos con una gallinita base no y a medida que va avanzando la partida la vamos potenciando vamos a ir pasando las páginas y cada vez va siendo más poderosa sus habilidades son mejores su experiencia ya no sólo las habilidades sino la fuerza que tiene para golpear a esos depredadores depredadores que además también están en modo librito en un modo base pues empiezan sencillitos pero a medida que van pasando las rondas pues claro se vuelven más poderosos entonces hay que intentar acabar con ellos antes de que termine la primavera antes de que termine el verano porque cuando llegue el otoño y cuando llegue el otoño es muy difícil vencerlos y luego tenemos además el super depredador porque como tres jefes no tres depredadores intermedios y luego tenemos el jefe final a la cual sólo podemos acceder una vez que nos hemos cargado a esos depredadores iniciales y ese llega ya hiperpotenciado entonces claro tendremos que haber preparado muy bien a nuestros pollitos para que sean unas gallinas o unos gallos poderosos en esa última lucha final porque si no es complicado va a estar difícil tenemos además como decía hay tres estaciones que son las tres eras o tres rondas que vamos a jugar aunque luego dentro de ya hay diferentes etapas y y en cada una en determinados momentos aparecerán eventos eventos que pueden ser buenos que espero que la verdad a veces sea bueno pero hay muchos más malos ya que pues o no te dejan moverte en ese momento o no te dejan salir del gallinero o si sales fuera no hay comida y es como que te pone en ese momento las cosas más difícil además si no lo tenías complejo más difícil pobre pollitos entonces ya digo cada partida va a ser diferente porque tendremos gallinas diferentes tendremos depredadores diferentes que aparecerán en diferentes sitios con lo cual la jugabilidad o re jugabilidad del juego yo creo que es bastante bastante amplia y poquito más de este vlog together que estéticamente es espectacular lo vemos aquí detrás no rubén que es muy bonito todos los insertos todos los componentes todos los tableros individuales y como digo las tableros son los libritos de los personajes si te va a ir permitiendo ver esas evoluciones y esperando que pues nos traiga alguna editorial aquí a españa para que todo el mundo lo pueda disfrutar eso es pues venimos aquí es la hora de comer ya llevamos un ratito y veremos unas galletitas unas galletitas este cookies battle un juego súper sencillito muy infantil o familiar o para hacer o para hacer entre juegos todos los públicos entre juegos un cambio de juego y que lo que vamos a tener que hacer es simplemente agitamos las cartas abrimos la tapa y vamos cogiendo galletitas son cartas redondas con galletitas de chocolate vamos a poder coger solo las galletitas que no tengan nada por encima ya sea una galleta encima o una cosita que le está tocando el bordecito si le toca el bordecito no la puedes coger entonces dentro de sacar de esa galleta que tú elijas va a poder estar o sobre la cara del efecto o boca abajo si la coge sobre el efecto pues evidentemente sabes cuál es el efecto y lo vas a aplicar pero si la coge boca abajo como vas a tener que ir a tu zona dar la vuelta y ejecutar el efecto sea cual sea puede ser bueno para ti o no o no hay veces que no hay veces que preferías haber cogido suele pasar y con qué fin pues con al final llegarte al final de la partida con más puntos que el resto cuando sacan las galletitas galletitas que vas a tener galletitas con puntos positivos con puntos negativos y cada galleta si no es un punto cada galleta si no individualmente es un punto independientemente del efecto que hubiese ejecutado en su momento exacto entonces efectos que puedes tener pues efectos de vuelves a coger otra galletita una galletita podrida que va a hacer que la mitad de la galleta las tengas que desechar no queríamos eso verdad y eso diversos tipos de efectos que pues eso como siempre vas a tener que efectuar te guste o no pues te la juegas o no te la juegas hay veces que te la vas a jugar y sale 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 cruz sale rana entonces ya digo es un juego muy sencillito pero que tiene su gracia tiene su aquel y además con un packaging el packaging es espectacular yo creo de los mejores que he visto en mucho tiempo el juego te podrá gustar más o menos pero lo vas a probar seguro solo por la cajita así que en este en este caso la gente de cairo ha tenido un exitazo tremendo pues no me voy a ir sin volver a córdoba rubén con este pequeñito dino fiesta un jueguito que también vimos allí en córdoba como digo de la gente de rocket lemon y que es muy sencillo de nuevo porque lo que tenemos aquí es un conjunto de cartas que representan dinosaurios con colores de tal forma que volvemos a hacer una pirámide como ya hicimos en necos y decay pero en este caso de abajo arriba bien construida si tenemos por la base y entonces tenemos una base amplia que llegará dependiendo el número de jugadores y a partir de ahí vamos a ir construyendo la pirámide siempre que la carta superior comparta color con alguna de las dos en las que se apoya en la base inferior y así pues cada vez vamos a ir subiendo más y más y más hasta que ya sólo se pueda colocar una pirámide que no tiene por qué construirse primero la base luego la siguiente y luego la siguiente o sea podemos construir cuatro primero de ahí subimos tres dos y luego ya podemos seguir ampliando o sea que podemos ir como queramos porque aquí la estrategia está en ver qué cartas tienes porque a lo mejor no tienes de todos los dinosaurios o si tienes obviamente no vas a tener el mismo número de todos y te interesa ir cerrando ramas de tipo de dinosaurio porque si los no los tengo yo los tiene otro y si yo voy cerrando esas ramas y ya no se pueden colocar ese tipo de usuarios porque ya no hay base que comparta para poder cumplir el siguiente pues claro otro que se ha quedado con sus dinosaurios en mano y al final de la partida o de la ronda lo que pasa es que cada dinosaurio humano es un punto negativo ya así que lo que te interesa es eso oye voy a ir haciendo crecer para yo colocar mi mayor número de cartas posibles y si me las quito todas pues bien pero sobre todo en cerrar a los demás y que se coman sus dinosaurios porque me gusta y me gusta me gusta entonces como digo un juego explicamos en cinco minutos jugamos en 10-15 porque como esto que acabo de decir pues vamos a tener tres rondas y el que menos puntos negativos ha ido acumulando pues es el ganador de la partida rápido sencillo divertido para toda la familia y muy vistoso que más queremos muy vistoso y dinosaurios así que dino fiesta pues venga que nos despedimos de córdoba con otro poquito que probamos allí y que es un auténtico juego de barras este año hay unos cuantos y es un juego súper sencillito con sólo 40 cartas 40 cartas que cada una de ellas representa un palo determinado por digamos la decena así entonces vamos a tener 44 palos que construir y que puntuar al final de cada ronda vale empezamos haciendo un draft de nueve cartas nos quedamos con tres y pasamos nos quedamos con tres y pasamos y las últimas que tengamos ya tenemos las nueve cartas de esa ronda las últimas tres son buenísimas siempre siempre son las que deberías entonces con esas nueve cartas vas a tener que jugar y cómo vas a jugar las bazas por las bazas vas a jugar echando la carta que quieras pero teniendo en cuenta que la carta mayor la carta de cuarenta y tantos o treinta y tantos siempre se va a llevar las el resto de cartas a veces te va a interesar pero otra vez te vas a decir no porque me la he llevado porque porque vas a tener tres zonas de puntuación vale siempre vas a puntuar de cada palo la carta más baja y la puntuación va a ser siempre la unidad unidad si tienes un 21 puntuarte en un punto si tienes un 28 puntos entonces como vas a tener cuatro bloques de puntuación vas a intentar que la única carta que tengas de cada palo sea lo más alta posible programa eso es súper difícil de intentar vas a integrar dicho porque porque además está la cosa de que si tienes dos números consecutivos los eliminas eliminan los dos si tenías un 28 y te acaba de llevar en una ronda que tú no querías y que a ti te daba igual todo te vas el 27 a dios 8 a dios 8 y a dios 7 así que pues nada es un juego que tiene esa mecánica que a mí me ha llamado bastante la atención sí 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 que es muy muy chulo tenemos por ahí de hecho también es también las tutorías por ahí luego y ya digo que creo que es un juego que va a salir bastante a mesa y que va a triunfar bastante por eso por la sencillez que tiene pero porque le da un gilito que a mí particularmente me gusta bastante está muy muy guay bueno a mí me convenció dentro de que me gustan mucho los juegos de bazas vale pues éste me ha sorprendido si para muy bien por ese por ese giro que era me recuerda que ya lo he dicho alguna vez a plata en ese sentido pero no llega a ser lo mismo así que muy bien así que nada si os gustan los juegos de bazas darle un tuentito hasta el ender que os va a gustar y dije que volví a visitar córdoba y no me voy de este vídeo sin hacerlo de nuevo vale porque estuvimos viendo a la gente de buscalume que tenían allí su puestecillo y nos trajimos este marramiau un poquito de cartas muy loco muy loco en el cual vamos a tener que buscar gatitos que se han perdido en el bosque de tal forma que cada jugador va a tener dos montones de tres cartas de tres gatos y va a decir tres cartos que son cartas de gatos a la vez exacto entonces sólo podemos buscar los dos superiores claro hay un montón con el bosque entonces siempre hay un jugador activo que es el que tiene que buscar sus gatos y los otros los demás de igual que sean 23 lo que tienen que hacer es tirar un dado si tiran el lado y les sale de 1 a 3 le toca al otro tirar el lado y así se van pasando los dados si le toca a 4 pues entonces ya lo que haces es molestar al que está buscando le dices para un poco y chocame la mano sabes en plan de deja de buscar porque el otro lo que tiene que hacer desde los montones ir pasando gato a gato gato a gato así hasta que encuentre alguno de sus dos sabes cuando ya lo encuentre allá puede quitar su gato que ya ha encontrado y lo aparta pero mientras está ahí papá papá pero claro los que están tirando el lado también tienen que estar un poco mirando qué cartas van saliendo porque lo del bosque tiene diferentes montones entonces cuando a ellos los tengo que buscar para ir a tiro de hecho a dónde estaba lo que quieren el gato que están buscando y en el momento en el que alguno de los jugadores saque un 5 un 6 el jugador activo que está buscando cambia y entonces el que estaba buscando pasará también a tirar el dado en donde se haya quedado a lo mejor ha quitado 1 2 3 gatos pero el otro es el que coge y empieza a otra vez papá 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 entonces oye te interesa saber en qué montón del bosque estaba buscando o si tienes que reiniciar lo vale pues si tienes que volver a empezar desde el principio un montón vuelve a poner todo el montón de cero y empiezas otra vez a mover cartas locura es una locura del juego muy sencillito de nuevo muchas risas porque es en plan de no sé ya lo que estoy buscando y además como sólo puedes buscar dos e incluso en algún momento ya sólo podrá buscar uno porque si te ha ido un montón que ya has cogido los tres gatos de ese montón ya sólo te queda uno entonces pasar cartas pasar cartas los gatos que has ido encontrando los has quitado sólo de tus montones pero siguen en el bosque molestando sabes en plan pues tienes que seguir pasando a esos gatos claro y son muchas veces son gatos del mismo color la misma forma pero no la misma pose entonces tienes un gato haciendo el ninja el otro gato está tumbado el otro se está lamiendo dan mucho por saco estos gatetes así que nada un juego que si estáis buscando una locura en cabeza este marrameado es el vuestro pues terminamos por aquí y ya terminamos ahí lleva la cuenta de los que hemos hecho pues unos cuantos con este dice y un poquito en la línea del anterior vamos a tener aquí nuestro pool de cartas en el centro con tres cartitas representando a este lisa con cola cuerpo y cabeza vale y un poquito también en la línea anterior pues vamos a tener que intentar montar combinaciones válidas dependiendo del color y de forma de patrones que tenga dentro de ese de su cuerpo vale porque porque siempre vamos a tener tres cartas en nuestra zona y de esas tres cartas vamos a poder jugar una dos o tres las tres si pudiésemos siempre y cuando respetemos que la combinación sea válida cuando va a ser una combinación válida bien si ponemos todas las cartas son el mismo color si poniendo la tuya todas las cartas en el mismo color o todas las cartas son de distinto color o bien si poniendo tu carta todas las cartas son del mismo patrón o todas son de distinto patrón parece sencillo sencillo pero no siempre va a ser sencillo con lo cual va a haber veces que dices es que no puedo poner ni lo uno ni lo otro porque no me va a cuadrar a ver dos de cada no no puede ser entonces ya digo que en el modo sencillo es simplemente eso vas descartándote y el primero que se descarte pues ha ganado que pasa que esto no se queda solo ahí luego tiene una serie de modos en plan de pues todos jugamos a la vez yo voy poniendo la mía no que la he puesto yo cuidado locura de nuevo locura otra vez o bien que voy jugando con tus cartas tú estás teniendo aquí tu propio lisa en tu mesa pues vamos jugando con él lo viene en modo grab vamos diversión infinita prácticamente porque por tantos modos que tiene el juego pero como decimos muy sencillito porque igual aquí tenemos un jueguito de ocho años y más no sé seis años y seis años con lo cual hasta los pequeños van a poder ver cuáles son sus patrones favoritos y cuáles no un juego muy divertido que vas a tener que estar atento todo el rato a cómo queda y porque está siempre en completo cambio y que vas a tener que descartarte antes que el resto así que desde aquí acabamos con 10 y 10 y 10 y pues nos vamos al resumen no vamos pues ahora estamos sepultados detrás de tanto juego se lo ve si no habéis llevado la cuenta pues 1 2 3 4 y así hasta 26 juegos estrenados este mes creo que ha sido un poco locura un poco locura y han sido más juegos estrenados lo que pasa que no los hemos traído porque en córdoba pudimos estrenar novedades que vendrán al verdad novedades tendríamos que haber sacado digital así que mejor cuando salgan efectivamente así que podemos llegar a 30 y tantos juegos juego al día juego al día bueno yo ahora sí lo digo espero que el mes que viene traigamos menos por favor espero traer menos porque madre mía esto es una locura se nos ha ido la mano si se va un poco de las manos pero en general todos muy chulos me ha gustado me ha gustado ha sido un mes muy chulo en cuanto a juegos probados como veis juego de todo tipo desde los más sencillitos a algo más complejos y que por lo general yo destacaría pues eso la sencillez de casi todos a la hora de explicarlo evitando alguno que es un poquito más durete 5 10 minutos tiene la explicación hecha y partidas más o menos rápidas muy bien pues pregunta de que hacemos a final de mes con cuál te quedarías cuál te ha sorprendido más cuál es el que más has disfrutado yo he disfrutado mucho y lo estaba esperando muchísimo este virus lo estoy señalando pero está aquí abajo pierdes todo me ha encantado esta re implementación además pudimos hablar en córdoba con los autores súper majísimos luego se conectaron al directo de tweets estuvimos hablando con ellos muy bajos muy agradables seguiremos hablando con ellos y me ha encantado desde luego intentaré ganar seguirás practicando practicar ensaya ensaya clínicamente tal cual yo por mi parte lo tengo muy difícil porque lo está pensando antes del vídeo con qué quedarme y es que me quedaría con varios por diferentes cosas pero por lo que toca mi patatita 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 y porque me ha gustado mucho el juego me quedo con el señor los anillos el duelo por la tierra media muy bien porque me gusta mucho esta implementación de seven wonders duel y es que me para la temática y engancha también que tiene que ser que tiene que ser sí que tiene que ser de estos 26 me he quedado con ese señor los anillos me parece muy bien no creo que seas el único porque a todo el mundo le va a gustar le va a gustar ese juego así que y nada más pues con esto cerramos no que ya va siendo hora que esta gente se ha quedado a ir a comer tal cual o a cenar o se ha dormido ya así que nada muchísimas gracias por seguir con nosotros y nos vemos en este tipo de vídeos el mes que viene eso es hasta luego